Y en el municipio de Villa La Mata se destaca la inversión realizada por la Alcaldía en materia de deportes, pero como nos cuenta Dauri Reyes en el siguiente reporte, las autoridades apuntan a mayor construcción de las instalaciones deportivas. La mayor inversión en deporte realizada por el Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata en la actual gestión es la remodelación del play de béisbol donde fueron invertidos alrededor de 6 millones de pesos, pero entre otras obras deportivas realizadas por el ingeniero Miguel Martínez, figuran la remodelación de la cancha Hermanos Veras y del play del sector El Pozo, así como el patrocinio de las principales actividades deportivas de la zona. Considero que la juventud es la base del desarrollo de los pueblos, y hay que tratar de tener una juventud sana, libre de vicio, libre de malas costumbres, y creemos que es la disciplina del deporte es lo más idóneo para que los jóvenes se mantengan alejados de esas cosas. El edil justifica la concentración de los recursos de su gestión en el deporte, amparado en el cese de los vicios y el fortalecimiento de la vida deportiva en este municipio, por lo que se comprometió que de reelegirse en el cargo aumentará la inversión en deporte en los sectores marginados de esta localidad. Hemos hecho los aportes y hemos hecho las inversiones que hemos hecho en el deporte, pero en una segunda gestión, como no lo ha pedido la gran mayoría de nuestro municipio, vamos a enfrentar de manera más fuerte, con más inversión, con más proyección, lo que se llama deporte aquí en nuestro municipio. El alcalde de Villa La Mata, Ingeniero Miguel Martínez, se expresó en estos términos en exclusiva para CDN, mientras participaba de un torneo de softball navideño patrocinado por el edil, desde el municipio de Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.